Bebé Tien Bebé Tien Bebé Tien ¡Lavemos el auto! A lavar el auto A lavar el auto Restiega con burbujas Aquí, allá, aquí, allá La, 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 diviértete Burbujitas por lo que tú y yo Todos juntos a trabajar En equipo es mejor ¡Vamos! De las manos arriba, abajo Arriba, abajo, arriba, abajo De lado a lado, lado a lado Y en circulitos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chiqui, chiqui, 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 pum! ¡Vamos! 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 Enjabónate, enjabónate, pies a cabeza, enjabónate Ahora hay que lavar tu cuerpo ¡Sí! Restriega tus brazos ¡Brazos, brazos! Restriega tus piernas ¡Piernas, piernas! Restriega tu pancita ¡Pansa, panza! No más gérmenes Yey, 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 yey Enjabónate, enjabónate Pies a cabeza, enjabónate Enjabónate, enjabónate Pies a cabeza, enjabónate Explotando burbujitas Pop, pop, pop Splash A enjuagar Splash, splash, splash A secarse muy bien Todo seco Bañarse es genial Yey, 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 yey Enjabónate, enjabónate Pies a cabeza, enjabónate ¡Ahora estoy bien limpio! Tapa tu estornudo Tapa tu estornudo ¡Achu! 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 Tururú turú, estornuda, tururú turú, en los pañuelos, usa tu codo, tururú turú, tu codo, tururú turú, gira tu cara, tururú turú, lejos de la gente Y luego A lavarse, tururú turú, las manitas, tururú turú, a lavarse, tururú turú, las manitas Con jabón, tururú turú, restregando, tururú turú, enjuagando, tururú turú, y a secarse Siempre sanos, tururú turú, siempre sanos, tururú turú, siempre sanos, tururú turú, siempre sanos Sabía que podrías Camina, camina Mírame con cuidado Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Paremos ya Paremos ya Paremos ya Me apunto Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Paremos ya Permos ya Probemos nuevos pasos Sí, sí Me apunto De puntillas De puntillas Salta ya, salta ya. Salta, salta, salta. Salta, salta, salta. Paremos ya, paremos ya. Me apunto. De puntillas, de puntillas. Salta ya, salta ya. Salta, salta, salta. Salta, salta, salta. Paremos ya, paremos ya. Ahora juguemos con el tren. ¡Chu, chu! Camina, camina. Camina, camina. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Paremos ya, paremos ya. De puntillas, de puntillas. Salta ya, salta ya. Salta, salta, salta. Salta, salta, salta. Paremos ya, paremos ya. ¡Vayamos más rápido! Camina, camina. Camina, camina. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Paremos ya, paremos ya. Tiburón bebé. Tiburón bebé. Tiburón bebé. Abuela Tiburón, abuelo, tuturú Tiburón, abuelo, tuturú Tiburón, abuelo, tuturú Abuelo A cazar, tutururuturú A cazar, tutururuturú A cazar, tutururuturú A cazar A escapar, tutururuturú A escapar, tutururuturú A escapar, tutururuturú A escapar ¡Sigue corriendo! ¡A escapar! Tiburón bebé, turu turu, tiburón bebé, turu turu, tiburón bebé, turu turu bebé Tiburón mamá, turu turu, tiburón mamá, turu turu, tiburón mamá, turu turu, mamá Tiburón papá, turu turu, tiburón papá, turu turu, tiburón papá, turu turu, papá ¡Tiburón, abuelo, tuturú, tiburón, abuelo, tuturú, abuelo! A cazar, a escapar, a escapar, a escapar ¡Salvos ya, a tuturú, salvos ya, a tuturú, salvos ya! ¡Se acabó, tuturú, tuturú, se acabó, tuturú, tuturú, se acabó, tuturú, tuturú, se acabó! Sí, papá Bebé, bebé, ¿dónde estás? Bebecito Sí, papá ¿Comes dulces? No, papá ¿Estás mintiendo? No, papá Abre tu boca Bebé, bebé, ¿dónde estás? Bebecito Sí, mamá ¿Comes galletas? No, mamá ¿Estás mintiendo? No, mamá ¿Comes galletas? No, mamá ¿Estás mintiendo? Abre tu boca Bebé, 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 ¿dónde estás? Bebecito Sí, papá ¿Comes helado? No, papá ¿Estás mintiendo? No, papá ¿Estás mintiendo? Abre tu boca Bebé, 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 ¿dónde estás? Bebecito Sí, mamá ¿Comes chocolates? No, mamá ¿Estás mintiendo? No, mamá Abre tu boca ¡Ah! 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 Jejeje ¡Shh! ¡Salud! ¡Mamá! ¡Papá! ¿Qué están haciendo? Papá Beben algo Están mintiendo Abran su boca ¡Nunca mientan! Compartir mis emociones Emociones y sentimientos Feliz, triste, furioso, nervioso ¡Soy todo eso! ¿Necesitas ayuda, Brody? ¡Ah, no! Siento nervios Siento nervios Al nadar en el agua Siento mariposas en mi estómago Yo me pongo muy nervioso ¿Sientes nervios? ¿Sientes nervios? Al nadar en el agua Toma todo el tiempo que necesites Está bien sentirse nervioso ¡Oh, no, Finn! ¡Mis crayones! Estoy furiosa Estoy furiosa Cuando alguien rompe mis crayones Piso, piso, bruño y me quejo Yo me pongo muy furiosa ¿Estás furiosa? ¿Estás furiosa? Cuando alguien rompe tus crayones Toma todo el tiempo que necesites Está bien sentirse furiosa Está bien sentirse furiosa ¡Hasta luego! No, mami No, mami Estoy triste Estoy triste Cuando mami se va Me pongo a llorar Yo me siento muy triste Te sientes triste Te sientes triste Te sientes triste Cuando mami se va Toma todo el tiempo que necesites Mami volverá muy pronto Está bien sentirse triste Me encanta el picnic en familia A mí también Estoy feliz Estoy feliz Cuando estoy con mi familia Yo los amo mucho, mucho Yo me siento muy feliz Estoy feliz Estoy feliz Cuando estoy con mi familia Yo los amo mucho, mucho Yo me siento muy feliz ¡Sí! Emociones y sentimientos ¡Sí! Feliz, triste, furioso, nervioso Emociones y sentimientos ¡Sí! Feliz, triste, furioso, nervioso ¡Soy todo eso! Los amamos sin importar lo que sientan ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos, buenos, buenos, buenos días! ¡Buenos días! Buenos, buenos, buenos días Es un día de sol ¿Quieres desayunar? Pero no lo alcanzo ¡Ajá! ¡Buenos, buenos, buenos, buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos días! ¡A despertar, hermano! ¡Buenos, buenos días! Es un día de sol ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Boo quiere desayunar! ¡Boo! ¡Está muy alto! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, buenos, buenos días! ¡A despertar, hermana! ¡Buenos, buenos, buenos días! ¡Es un día de sol! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Boo quiere desayunar! ¡Boo quiere desayunar! ¡Ok! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos días! ¡Saludemos a todos! ¡Buenos, buenos días! ¡Es un día de sol! ¡Buenos, buenos días! Yo soy un gato pelirrojo ¿Quieres darme una caricia? ¡Gusto conocerte, gatito! ¡Es un gatito pelirrojo! ¡Meow, meow, 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 meow! ¡Gato! ¡Gatito pelirrojo! ¡Meow, meow, meow, meow! ¡Es un gatito pelirrojo! ¡Meow, meow, 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 meow! ¡Gato! Es un gato pelirrojo y sus ojitos son marrones Es un gato pelirrojo, ¿dónde está tu familia? Yo soy un gato pelirrojo y mis ojitos son marrones Yo soy un gato pelirrojo, ¿quieres darme una caricia? ¡Seamos amigos! Es un gatito pelirrojo, miau, 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 gato Gatito pelirrojo, miau, 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 miau Es un gatito pelirrojo, miau, 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 gato Gatito pelirrojo, miau, 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 miau Uno gatito pelirrojo con ojos marrones Uno gatito pelirrojo vamos a cuidarte Yo soy un gato pelirrojo y mis ojitos son marrones Yo soy un gato pelirrojo Quieres darme una caricia Es un gatito pelirrojo Miau, 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 gato Gatito pelirrojo Miau, 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 miau Es un gatito pelirrojo Miau, 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 gato Gatito pelirrojo Miau, 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 miau ¡Bienvenido a la familia! Es un gatito pelirrojo ¡Meow, meow, 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 meow! ¡Gato! Gatito pelirrojo ¡Meow, meow, meow, meow! Es un gatito pelirrojo Miau, 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 gato, gatito, pelo rojo Miau, 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 miau ¡Tiranosaurio Rex! Tiranosaurio Rex, soy el mejor cazador Tiranosaurio Rex, ¿quién va a ser mi presa? Mira mis tremendos dientes, mira mi enorme boca Nadie se puede escapar de mí ¡Ruah! Tiranosaurio Rex, soy el mejor cazador Tiranosaurio Rex, ¿quién va a ser mi presa? Mira mis profundos ojos, mira mi gran nariz Nadie se puede esconder de mí ¡Ruah! T-T-T-Mible ¡Ruah! T-T-T-Tremendo ¡Ruah! T-T-T-T-Rible ¡Ruah! Tiranosaurio Rex Soy el mejor cazador T-Tiranosaurio Rex, ¿quién va a ser mi presa? Oye mis fuertes pisadas Oye mi fuerte rugido Nadie está tranquilo delante de mí ¡Ruah! T-Tiranosaurio Rex, ¿soy el mejor cazador? T-Tiranosaurio Rex, ¿quién va a ser mi presa? Mira mis tremendos dientes, mira mi enorme boca Nadie se puede escapar de mí ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis profundos ojos, mira mi gran nariz Nadie se puede esconder de mí ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? Oye mis fuertes pisadas, oye mi fuerte rugido Nadie está tranquilo delante de mí Nadie está tranquilo Delante de mí ¡Diez pequeños autobuses! Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos Papi, es muy difícil Aprendamos con los pequeños autobuses Un bus, dos, dos, tres autobuses Cuatro buses, cinco buses, seis autobuses Siete buses, ocho buses, nueve autobuses Diez pequeños autobuses ¡Bip, bip! Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Tres pequeños autobuses ¡Brum, brum! ¡Aquí vamos! Juguemos juntos, Bebé Finn Un bus, dos buses, tres autobuses Cuatro buses, cinco buses, seis autobuses Siete buses, ocho buses, nueve autobuses Tres pequeños autobuses ¡Bip, pip! Cuatro, cinco, seis Cuatro, cinco, seis Cuatro, cinco, seis Seis pequeños autobuses ¡Bip, pip! ¡Brum, brum! ¡Aquí vamos! ¡Brum, brum! ¡Bip, pip! ¡Bip, pip! Juguemos juntos, Bebé Finn Un bus, dos buses, tres autobuses Cuatro buses, cinco buses, seis autobuses Siete buses, ocho buses, nueve autobuses Diez pequeños autobuses, ¡Bip, pip! Siete, ocho, nueve Siete, ocho, nueve Siete, ocho, nueve Nueve pequeños autobuses ¡Bip, pip! ¡Bip, pip! ¿Y este autobús? ¡Ese es! ¡Shh! Esperemos un minuto Un bus, dos buses, tres autobuses Cuatro buses, cinco buses, seis autobuses Siete buses, ocho buses, nueve autobuses ¡Ajá! Diez pequeños autobuses ¡Bip, pip! Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve Y diez pequeños autobuses ¡Bip, pip! Así es como comemos La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¡A comer! Así es como nos lavamos las manos Lavamos las manos Lavamos las manos Así es como nos lavamos las manos Antes de comer A lavar, a lavar, a lavar ¡Tengo hambre! ¡Yo también! Así es como nos sentamos Nos sentamos, nos sentamos Así es como nos sentamos Antes de comer Nos sentamos, nos sentamos Nos sentamos Listos para comer Así es como usamos el tenedor El tenedor, el tenedor Así es como usamos el tenedor Al comer A comer, a comer con tenedor Así comemos todo el plato Todo el plato, todo el plato Así comemos todo el plato Sentados a la mesa A comer, a comer todo el plato ¡Qué delicioso! Así es como masticamos Masticamos, masticamos Así es como masticamos Masticar, masticar, masticar Estamos satisfechos Así es como limpiamos los platos Nuestros platos, nuestros platos Así es como limpiamos los platos Luego de comer A limpiar, a limpiar A limpiar, a limpiar Limpiemos los platos Terminamos todo ¡Sí! La canción de la bicicleta Andemos en bici ¡Sí! Vamos ya, andemos en bici Andar en bici es divertido Gira, gira los pedales Muy veloz, con tu energía lo harás Derecha, izquierda mueve el manubrio Con una bici a todos lados iré ¡Genial, Bura! Vamos ya, andemos en bici Andar en bici es divertido ¡Gira, gira los pedales! Muy veloz, con tu energía lo harás Derecha, izquierda mueve el manubrio Con una bici a todos lados iré ¡Genial, Bebé Finn! Vamos ya, andemos en bici Andar en bici es divertido ¡Ve con nosotros, Brody! Giro, giro los pedales Es muy difícil andar en bici Derecha, izquierda muevo el manubrio ¡Ups! ¡A ningún lado iré! ¡No pasa nada! ¡Te ayudaré a andar en bici! Gira, gira, mueve en circulitos Despacito no le temas a nada Derecha, izquierda elige la dirección Con una bici a todos lados irás ¡Oh! ¡Ahora lo puedo hacer! ¡Eso creo! ¡Puedo hacerlo yo solito! ¡Giro, giro, giro, muevo en circulitos Despacito no le temo a nada Derecha, izquierda elijo la dirección Con una bici a todos lados iré ¡Mírenme! ¡Puedo andar en bici yo solito! ¡Guau! ¡Eres muy bueno! Gira, gira, los pedales muy veloz Con tu energía lo harás Derecha, izquierda mueve el manubrio Con una bici a todos lados iremos ¡Genial, niños! ¡Así es como nos vestimos! ¡Bebé Finn! ¡Es hora de vestirte! ¡Así nos ponemos la playera, la playera, la playera! ¡Así nos ponemos la playera por el gran agujero! ¡La playera, la playera por el gran agujero! ¡Así nos ponemos los shorts! ¡Los shorts! ¡Los shorts! ¡Los shorts! ¡Así nos ponemos los shorts! ¡Por los dos agujeros! ¡Los shorts! ¡Los shorts! ¡Por los dos agujeros! ¡Los shorts! ¡Así nos ponemos los calcetines! ¡Los calcetines! ¡Los calcetines! ¡Así nos ponemos los calcetines! ¡Tiramos hacia arriba! ¡Los calcetines! ¡Los calcetines! ¡Hacia arriba! Así elegimos el sombrero, el sombrero, el sombrero Así elegimos el sombrero, este o ese A elegir, a elegir cuál es el que quieres Así nos ponemos los zapatos, los zapatos, los zapatos Así nos ponemos los zapatos, así, así, así Los zapatos, los zapatos, así, así, así Así protegemos los ojos, nuestros ojos, nuestros ojos Así protegemos los ojos, vamos a usar las gafas de sol Gafas de sol, gafas de sol, a proteger los ojos ¡Ya estamos todos vestidos! ¡Esto es muy divertido! ¡Sí! Cinco pequeños tiburones ¿Hola? Habla doctora Mami Doctora Mami, los tiburones están saltando en la cama ¡Oh! No más tiburones saltando en la cama Cinco tiburones saltando en la cama ¡Ulala! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Au! El papá llamó y le dijo al doctor ¡No más tiburones saltando en la cama! ¡Tiburón, abuelo, du-du-ru! ¡Tiburón, abuelo, du-du-ru! ¡Tiburón, abuelo, du-du-ru! ¡Ah, abuelo! Cuatro tiburones saltando en la cama ¡Una! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Au! El papá llamó y le dijo al doctor ¡No más tiburones saltando en la cama! ¡Tiburón, abuelo, du-du-ru! ¡Tiburón, abuelo, du-du-ru! ¡Tiburón, abuelo, du-du-ru! ¡Abuela! Tres tiburones saltando en la cama ¡Sí! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! El papá llamó y le dijo al doctor ¡No más tiburones saltando en la cama! ¡Tiburón, papá, du-du-du-ru! ¡Tiburón, papá, du-du-du-ru! ¡Tiburón, papá, du-du-du-ru! ¡Papá! ¡Hola, doctora mami! ¡Los tiburones están saltando en la cama otra vez! ¡Los tiburones saltando en la cama! ¡Au! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! El papá llamó y le dijo al doctor ¡No más tiburones saltando en la cama! ¡Tiburón, mamá, du-du-du-ru! ¡Tiburón, mamá, du-du-du-ru! ¡Tiburón, mamá, du-du-du-ru! ¡Mamá! Un tiburón saltando en la cama ¡Uno se cayó y la cabeza se golpeó! ¡Au! El papá llamó y le dijo al doctor ¡No más tiburones saltando en la cama! ¡Tiburón, bebé! ¡Dudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud ¿Tú has visto el sombrero de Brody? ¡Soy un pirata! ¡Tierra, jo! ¿Y mi sombrero pirata? ¿Has visto mi sombrero? No, no lo he visto. ¡Busquémoslo juntos! ¡Sí! ¿Tú has visto mi sombrero? Mi sombrero pirata. ¿Tú has visto mi sombrero? Mi gran sombrero pirata. ¿Es este sombrero? No, esto es un gorro de lana. ¿Es este sombrero? No, este es de paja. ¿Es este sombrero? No, este es un sombrero de pescador. No, 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 no. Son mi sombrero pirata. ¿Qué pasa, Brody? No encuentro mi sombrero pirata. ¿Podrías ayudarme a buscarlo? ¿Tú has visto mi sombrero pirata? ¿Tú has visto mi sombrero? Mi gran sombrero pirata. ¿Es este sombrero? No, este es un gorro de policía. ¿Es este sombrero? No, este es un casco de bombero. ¿Es este sombrero? No, este es un gorro de chef. No, 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 no. Son mi sombrero pirata. ¿Dónde podrá estar? Busquemos una vez más. ¿Tú has visto mi sombrero? Mi sombrero pirata. ¿Tú has visto mi sombrero? Mi gran sombrero pirata. ¿Es este sombrero? No, este es un gorro de navidad. ¿Es este sombrero? No, este es de bruja. ¿Es este sombrero? No, este es un sombrero de mago. Oh, no, 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 no. Son mi sombrero pirata. ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Ah? ¡Ese es mi sombrero pirata! ¡Sí! Oh, sí, 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 sí. Es mi sombrero pirata. Oh, sí, 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 sí. Es el sombrero pirata. Bebé fin está enfermo. ¡Juguemos juntos, bebé fin! No, bebé fin está enfermo. Oh, qué mala noticia. Bebé fin está enfermo. Tiene fiebre, tos y moquitos. Oh, ¿cuándo podremos jugar con él? No hablemos por el walkie-talkie. Jugaremos con él, confía en mí. ¡Eso es! Bebé fin, ¿nos escuchas? ¡Sí! ¡Te extrañamos! Bebé fin está enfermo. Tiene fiebre, tos y moquitos. Oh, ¿cómo podemos animarlo? ¡Dibujemos a tiburón bebé! ¡Eso lo animará, confía en mí! ¡Eso es! Bebé fin está enfermo. Bebé fin está enfermo. Tiene fiebre, tos y moquitos. Oh, ¿cómo podemos cuidarlo? Oh, prepáremosle una rica sopa. Lo podemos cuidar, confía en mí. ¡Eso es! Bebé fin está enfermo. Tiene fiebre, tos y moquitos. Oh, ¿cómo lo podemos alegrar? Oh, démosle algunos regalos. Lo podemos alegrar, confía en mí. ¡Eso es! 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 Estoy enfermo. No puedo jugar. Tengo fiebre, tos y moquitos. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡La canción de la pupa! ¡Auchi, auchi, auchi, auchi! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchi, auchi, auchi, auchi! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Yo limpiaba el piso y me resbalé. Me hice una pupa en mi nariz. ¡Oh, oh, oh, oh! Le daré un besito. Estarás bien. ¡Gracias, mamá! ¡Auchi, auchi, 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 auchi! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchi, auchi, auchi, auchi! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Ordenaba los libros, tropecé y me caí. Me hice una pupa en mi barbilla. ¡Oh, oh, oh, oh! Le daré un besito. Estarás bien. ¡Gracias, papá! ¡Auchi, auchi, 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 auchi! ¡Me puedes ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchi, auchi, auchi, auchi! ¡Me ayudas con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Recogí a los juguetes y me caí. ¡Me hice una pupa en mi codo! ¡Oh, oh, oh, oh! Le daré un besito. Estarás bien. ¡Gracias, mamá! ¡Auchi, auchi, 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 auchi! ¡Me pueden ayudar! ¡Sí, sí, sí! ¡Auchi, auchi, auchi, auchi! ¡Me ayudan con mi pupa! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué te pasó? Limpiaba el baño y me golpeé el dedo. ¡Me hice una pupa en mi dedo! ¡Oh, oh, oh! Le daré un besito. Estarás bien. ¡Gracias, niños! ¡Canción de cumpleaños! ¡Hagámosle una fiesta sorpresa a fin! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Feliz cumple, feliz cumple, feliz cumple, feliz cumpleaños, bebé fin! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Infremos los globos! ¡Dururutututu! ¡Dururutututu! ¡Feliz cumple, bebé fin! ¡Dururutututu! ¡Dururutututu! ¡Ten un día genial! ¡Feliz cumple, feliz cumple, feliz cumpleaños, bebé fin! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Dururutututu! ¡Feliz cumple, bebé fin! ¡Dururututututu! ¡Ten un día genial! ¡Sorpresa! ¡Guau! ¡Feliz cumple, feliz cumple, feliz cumple, feliz cumpleaños, bebé fin! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Sopla las velitas! ¡Uno, dos, tres! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡Feliz cumple, feliz cumple, feliz cumple, feliz cumpleaños, bebé fin! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Abre los regalos! ¡Dururutututu! ¡Dururutututu! ¡Feliz cumple, bebé fin! ¡Dururutututu! ¡Dururutututu! ¡Ten un día genial! ¡Dururututututu! ¡Dururututututu! ¡Feliz cumple, bebé fin! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amamos! ¡Los amo! Sonidos de animales ¡Oigan! ¡Que escuchan! ¡Dururututututu! ¡Cuacuac! 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 Sonidos de animales Adivinemos El pato en la granja Cuá, cuá, cuá La vaca en la granja Mu, mu, mu El cerdo en la granja Oink, oink, oink Cuá, mu, mu, oink Cuá, mu, mu, oink Roar 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 Squee, squee Squee, squee Squee, squee Du, 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 du U, u, a, a U, a, a U, u, a, a Du, 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 du Sonidos de animales Adivinemos El león en la selva Roar La cotorra en la selva Squee, squee, squee El mono en la selva U, u, a, a Roar Squee U, u, a, a Roar Squee U, u, a, a Buen trabajo ¿Qué animales escuchan por la noche? Como en la selva Tururito Tu loruduto Je, je Je, je Je, je Je, je Tururuduto S, sa S, sa S, s Teruruduto A, u A, u A, u Tururuduto ¡Sonidos de animales! ¡Adivinemos! El bumbo en la noche La serpiente en la noche El lobo en la noche ¡Aú! ¡U! ¡Aú! ¡U! ¡Aú! ¡Haz clic para suscribirte!